¡Hey! ¡Hola! A ver, el otro día os pedí que me hicierais preguntas por Instagram y recibí tantas que dije, bueno, puedo aprovechar y hacer un vídeo para YouTube porque nunca he hecho un vídeo de preguntas y respuestas, creo que son muy divertidos y no sé, quería probar. Mientras tanto voy a estar dibujando, así que pondré por alguna parte de la pantalla lo que estoy haciendo aquí abajo. Miradme, estoy haciendo dos cosas a la vez, soy súper productiva. A ver, ¿dónde están mis preguntas? Ah, he recibido preguntas tanto en español como en inglés, así que las de español las voy a responder en español, las de inglés las voy a responder en inglés y voy a poner subtítulos a todo. ¿Pizza con piña? Sí, tortilla con cebolla. ¿Cuál fue tu primer cosplay y qué te inspiró a hacer cosplay? Rino Kumura de Ono Exorcist. Aquello estaba tan mal cosido que no me podía mover. A ver, yo pensé, claro, para hacer la chaqueta, un chaleco con dos tubos. Claro, no me podía mover, pero yo iba muy contenta, muy feliz, me sentía muy realizada. Y lo hice para ir con mis amigas en un grupal de Ono Exorcist, éramos cinco. Y la verdad es que me lo pasé súper bien y tengo muy buenos recuerdos de aquella época. Y a partir de entonces ya pues quise empezar a hacer las cosas bien, a mejorar la calidad de mis trajes. Y fue un... un proceso. ¿Cuál es mi parte favorita del proceso de fabricar cosplay? Creo que me gusta todo. Me gusta mucho coser las piezas, no patronarlas. Yo patronarlas me aburre mucho. Coser me resulta súper terapéutico. Remallar piezas me resulta tan satisfactorio. El hecho de crear la pieza me gusta muchísimo. También me gusta mucho pintar y también hacer y editar fotos lo disfruto mucho. Este toser patrones, creo que me gusta todo. ¿Cuál es tu favorito cosplay que has hecho? Estoy entre Tracer y Aqua. Tracer porque es muy divertida. Y tengo mucho divertido cuando la cosplayeré. También creo que nuestras personalidades son muy similares. Y Aqua porque me gusta el costumbre. Y me gusta las fabricas que me he elegido. Y me siento muy confiante cuando me he hecho el costumbre. ¿Recomiendas entrar en el mundo del cosplay y algún consejo para alguien que quiera empezar? Sí que lo recomiendo porque a mí me ha aportado muchas cosas. Tanto a nivel personal como a nivel artístico. Como por el hecho de poder haber conocido a muchísima gente muy interesante. Y haber hecho muchos amigos. Pero recomiendo entrar en el mundo del cosplay de una manera sana. Y teniendo en mente que es un hobby, no es una competición. Es algo que haces para ti porque lo disfrutas. Porque te gusta disfrazarte de personajes que te han gustado en alguna serie o en un videojuego. Es un hobby para frikis que les gusta disfrazarse de cosas. ¿Y algún consejo para alguien que quiera entrar en el mundo del cosplay? Comenzar con proyectos más o menos sencillos. Que puedas terminar y sentirte bien. Antes de pasar a cosas más complicadas. Y sobre todo, escoger personajes con los que te vayas a sentir a gusto. Me preguntáis mucho sobre bellas artes. Mi opinión sobre la carrera. Y para ser ilustrador, ¿recomiendas bellas artes o grado medio de ilustración? A ver. Yo hice bellas artes y luego hice un máster de ilustración. Y a mí la carrera me gustó. Bellas artes es una carrera que te va a dar una base de todo. Te va a dar una base de dibujo, de escultura, de pintura, de teoría del color, de historia del arte. Te va a dar una base de distintas cosas. Y luego tú con toda esa base, toda esa información y ese aprendizaje. Ya tomas el camino que quieras tú como artista a la hora de desarrollar tu estilo. Pero no creo que hoy en día bellas artes te prepare profesionalmente para una salida a la ilustración. Y tengo que decir que conozco a gente que ha acabado la carrera de bellas artes y que el título no le ha servido de nada. Y conozco a gente que ahora mismo en el área de la ilustración lo está petandísimo y no tiene ningún título de bellas artes ni ha estudiado nunca nada de bellas artes. Todo lo que ha aprendido lo he hecho por su cuenta. Entonces pues tener en cuenta que estudiar bellas artes no te garantiza luego poder trabajar de ilustrador. No sé cómo funcionan los grados medios de ilustración, no tengo ni idea. No sé si te dan una base buena y luego ya tú puedes desarrollar tu estilo. O si te dan unos conocimientos para los cuales previamente necesitas saber dibujar. Mi consejo es que sea lo que sea, no os metáis a ninguna carrera ni ningún curso sin haberos informado previamente. Porque si no os vais a decepcionar. Yo prefiero tener una base fuerte de dibujo, de anatomía, de pintura, de teoría del color y de composición. Y eso es lo que yo conseguí en Bellas Artes, una base. En la parte de un estilo propio de ilustración ya me la busqué por mi cuenta. Y obviamente yo sigo sin dibujar. A ver, ¿te gusta más hacer cosplay o dibujar? Esto es la pregunta de mi vida. A ver, yo he dibujado toda la vida, era la típica niña que se pasaba todo el día dibujando, que no salía al patio para quedarse dibujando en clase. Hasta que llegó el cosplay. Y me confundió. Porque el cosplay también me gusta mucho. Yo diría que me gustan las dos cosas por igual. Pero no sé por qué cuando me pongo en modo full cosplay no dibujo nada. Y cuando me pongo en modo full dibujo no tengo ganas de hacer cosplay. Entonces no sé cómo encontrar un equilibrio entre las dos cosas. Porque una parte de mí está pensando que el cosplay tiene fecha de caducidad. En el sentido de que tal vez dentro de unos años, cuando sea más mayor, ya no podría hacer cosplay. Porque ya no me quedarán igual los trajes o no me quedará igual el maquillaje. Y sé perfectamente que es una tontería. Porque cosplay lo puedes hacer con cualquier edad. Es un hobby que tienes que disfrutar y ya está. Pero no dejo de tener el rumrum en la cabeza de que tiene fecha de caducidad. Y el dibujo lo voy a poder hacer toda la vida. Pero al mismo tiempo, si estoy haciendo cosplay y no estoy dibujando, estoy perdiendo tiempo de practicar y perfeccionar los dibujos. Entonces es como... Así que no, no puedo elegir. De hecho aún tengo pendiente buscar la manera de equilibrar las dos cosas. Sin sentirme decepcionada conmigo misma por estar dejando una de ellas de lado. Porque creo que ambas forman parte de mí y no quiero dejar ninguna. ¿Qué tableta utilizas para dibujar? Ahora mismo estoy utilizando una Wacom Mobile Studio. Es de estas que dibujas encima de la pantalla, es una Cintic. Pero antes tuve una Wacom Bamboo durante 10 años. ¿Qué es lo mejor y lo peor de hacer cosplay? Lo mejor creo que es poder descubrir partes de ti que no salen a la luz normalmente. Y poder desarrollarte como artista en facetas que tal vez son inesperadas para ti. Yo no esperaba aprender a coser y que encima me gustara. Porque el cosplay implica un montón de disciplinas. Coser, esculpir, hacer moldes, pintar, sacar y editar fotos, maquillaje, estilización de pelucas. Es un abanico enorme de opciones artísticas en las que puedes escoger cuál combina mejor con tu personalidad. Y puedes también probar varias técnicas en un mismo proyecto y creo que eso es muy divertido. Y también me gusta mucho el hecho de que puedo explorar partes de mi personalidad que normalmente no salen a la luz. Porque cuando hago cosplay de un personaje que me gusta, intento adoptar su personalidad, actuar como él, reflejar su personalidad en las fotos. Un poco dar tu visión de ese personaje. Y si el personaje es muy diferente a mí en cuanto a personalidad, descubro cosas de mí que no sabía que estaban ahí. Y no sé si esto tiene sentido. Porque pienso que el cosplay a fin de cuentas es un homenaje que tú haces a personajes que te han gustado, a series o videojuegos que has disfrutado. Y con ello estás diciéndole a los demás, hey, me ha gustado esto, esta es mi visión del personaje, esto lo estoy disfrutando y quiero que vosotros también lo disfrutéis conmigo. Y lo que menos me gusta es hacer patrones. ¿Cómo lidias con las críticas? Hay que saber distinguir entre críticas constructivas y críticas destructivas. A mí siempre me ha gustado recibir críticas constructivas porque significa que la persona que te hace la crítica se ha tomado el tiempo en analizar tu trabajo, en ver sus puntos débiles y en decirte, hey, podrías mejorar esto para que tu siguiente proyecto sea mejor. Y yo eso lo aprecio un montón porque me ayuda a mejorar, me ayuda a ver cosas que tal vez por mí misma no hubiera descubierto. Y siempre que estén hechas desde el respeto, las críticas no solamente las acepto sino que además las agradezco. Si es una crítica destructiva que tiene como objetivo insultarte o hacerte sentir mal, simplemente las ignoro. No vale la pena perder tiempo con ello. Además es que no tiene sentido criticar a alguien por su físico o por su nariz o por sus dientes porque son cosas que no puedes cambiar. Las críticas sobre una actitud o sobre un comportamiento o sobre una opinión o sobre algo que esa persona ha hecho conscientemente, entonces ahí sí, esas críticas sí que las acepto. Pero las críticas sobre cosas que no se pueden cambiar, porque puedes criticar lo que ha hecho alguien. Pero en el momento en el que estás criticando cómo es alguien, eres un cretino. ¿Cuál es tu mayor miedo? Empezando porque no puedo ver películas de terror, porque soy súper miedica. No puedo ver una peli de terror y luego quedarme sola en casa porque soy capaz de tirarme una semana pensando en cosas. Pero supongo que respondiendo a la pregunta de manera seria, lo que más miedo me da es no tener objetivos. Porque cuando no tienes objetivos te quedas estancado en un punto y no avanzas ni hacia delante ni hacia los lados. El no avanzar, la nada, me resulta paralizante. Y cuanto más tiempo estás en esa nada, más difícil es luego continuar avanzando. No tener un punto al que llegar me da mucho miedo porque me da miedo quedarme quieta. Y eso es algo que estoy intentando superar porque es algo que he sentido muchas veces y quiero poder superarlo porque no es agradable. ¿Cuántas colores has tenido tu piel y cuál fue tu favorita? Tengo mi piel red, orange, pink, purple, black and brown. Y mi favorita fue el pink porque tenía el piel de azul por dos años y quiero volver a la vez. Esta me encanta. ¿Tienes pensado ir alguna vez a Brasil, Argentina, Tarragona, Barcelona, Latinoamérica, Bulgaria, Portugal, Murcia? Sí, yo quiero ir a sitios. Si queréis que vaya como invitada de cosplay a algún evento en vuestro país o en vuestra localidad, lo que tenéis que hacer es contactar con los organizadores del evento en cuestión y proponerme como invitada a mí o a cualquier cosplayer o artista que os guste. Y ellos pues supongo que lo considerarán. Pero vamos, por mí, iba a todas partes. Lo que pasa es que el dinero, amigos, el dinero. ¿A cuántos lugares has viajado gracias al cosplay y a qué expos te gustaría ir? He estado en distintas ciudades españolas. Bilbao, Barcelona, Zaragoza, obviamente Madrid, Valencia. En realidad no son tantas. Y de fuera de España he estado en Portugal, en Alemania, en Japón cuando el Tokyo Game Show, en Holanda por la Clara Coast Cosplay Cup, que gané. Ay, yo en Bulgaria. Esta pregunta me la hacéis mucho y no la entiendo. ¿Por qué hablas en inglés por Instagram si vives en España? Primero, porque quiero mejorar mi inglés. Segundo, porque la mejor manera de compartir información es en inglés. Ahora mismo internet se mueve en inglés. Tercero, porque viajo mucho. Y cuarto, porque creo que es lo mejor para mi carrera profesional. Cuanto más puertas toques, más posibilidades tienes de que se abra alguna. Y eso es lo que te consigue en inglés, abrirte puertas. Chicos, estudiad inglés. Y creo que ya está. Como habréis comprobado, no he dibujado un pepino. Pero bueno, yo voy a poner el speedpain de igualmente. Y nada, pues espero que os haya gustado. Decidme si queréis que haga más vídeos en este plan, si os ha resultado interesante. O si ha sido un muermo y no queréis que vuelva a hacer un preguntas y respuestas jamás. Y yo que sé, dadle a like y suscribíos. Y nos vemos a la próxima. Chao.